¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Hoy es 16 de septiembre, celebramos la independencia de México. Hoy vamos a empezar con este blog familiar. Ya tenía ratito que no les grababa un blog familiar. Hoy me vine a la Harry Hines, vine a buscar una playera mexicana. Como aquí es como un mercadito donde venden muchas cosas de México. Y pues me vine a buscar algo pues para poder ponerme en la noche. Porque vamos a celebrar pues la independencia de México, todos reunidos. Y aquí les ando mostrando lo que ando viendo. Ando enfermito, chicas. Y Miguelito vino a buscar de estos que van para las crocs. O ese, llévatelo. Nada más cuatro puede llevarte. Oye, chico. Mira, nos venimos a estos lugares, chicas. Enseñale a los que te vas a llevar. Mira lo que encontró, Miguel. Oye, chicas. Miren, blablabla. Ya. Comer agüita de horchata. Y la carne sería Guanajuato, miren. Barbacoa, tortillas y pan dulce. Y Arontito está comiendo arroz, miren. Mira, les del arroz a la chica. Mira, les del arroz. Y les compré de estos electrolitos porque le ando un poquito malita. Miren, llevamos para hacer unos pepinos locos Ahorita en la casa les voy a mostrar bien todo lo que llevo Pero compré varias cosas también para hacer pepinos locos Y una jícama Déjenme traer huevo de por acá De esta, miren De esta acá Ángel, pero aquí había de los morados que dijiste No, bueno, son estas, pero es que estas eran muchas picosas Por aquí estaban las que quería al día Ángel Ya llegamos a la casa, chicas Y mi esposo me está ayudando a pelar todos los pepinos Porque trajimos bastantitos Entonces voy a estar haciendo un snack Para llevar en esta noche mexicana Voy a estar utilizando este chamoy de la marca Tajín Y también lo que es el Tajín Pues el normal El de polvo Estos cacahuetes japoneses Compré estos tamarindos Y algunas lombricitas Todo esto lo voy a estar agregando Y también una jícama Aquí me puse ya A partirlos Y a quitarle todas las semillitas A los pepinos Porque tenemos que dejarle como un huequito Para poder agregarle adentro Todo lo que le vamos a estar poniendo La jícama también la voy a estar partiendo Ahorita les voy a mostrar como lo voy a hacer Y la voy a partir en cuadritos bien pequeñitos Para que pueda caber aquí adentro de los pepinos Se me hace un snack un poco saludable Pero también con un poco de sabor mexicano Ya saben que nos encanta mucho el chile Si a ustedes les gustan lo picocito Lo agrio Pues este es un rico snack Y pues si les gusta el pepino Pues es una buena idea de poder acompañarlos Ahora voy a estar pelando La jícama se me hizo un poco complicada Porque saben que está muy dura Pero pues aquí con el pelapapas Voy a estar haciéndolo Aquí bien rápido ya la voy a estar cortando Y la voy a cortar en pedacitos bien pequeñitos Como les digo en cuadritos Para poder agregarlos en los pepinos Ahora ya en un plato estuve poniendo chamoy Lo vamos a estar pasando lo que es la parte de arriba con chamoy Y luego con este tajín picocito Miren que delicia Y ya los voy a estar acomodando aquí Y para poder después llenarlos Aquí ya le estoy poniendo un poquito de jícama Ya le agregué un poquito de limón Ahora le vamos a poner la jícama Y luego los cacahuates Y pues ya por último Le estuve agregando tamarindo Para que sepan súper deliciosos Chicas ya terminé de hacer los pepinos locos Ahora ya me voy a poner mi blusita muy mexicana Me encantó Me encantó este estilo Hace que esta parte de la cintura Te haga ver acinturada Así es como lo veo yo Me gustó mucho esta blusita ¿Ustedes qué opinan? Está muy linda Y pues ya estamos listas Aquí les muestro un poco de cómo me voy a ir arreglada Voy a usar esta blusita Unos pantalones de mezclilla Y estos zapatitos Muy bonitos Y muy cómodos Así es como me voy a estar yendo a la fiesta mexicana Chicas me gustó mucho el estampado Hola hola Miren aquí van ya Con su playera mexicana Y Aroncito se nos está quedando dormido Miren Y yo soy de México ¿Eres de México mi amor? Sí Y miren esta blusita que compré en el bazar Está muy linda La pedí en roja pero no tenían de mi talla Y pues ya pedí esta amarilla Está bien bonita miren Y la podemos utilizar para ahorita Para otoño Con este color amarillo muy lindo Y a mi Aroncito le compré también una playerita de México Lian ya tenía la suya Y Miguelito también trae la suya A ver si al ratito les tomo video y fotos Y les enseño Así es que deseo que pasen un feliz día de independencia Para todos los que me miran de México Es un día muy lindo Donde celebramos nuestra independencia Y más que nada queremos que nuestros hijos Pues ellos sigan tradiciones Por eso ahorita vamos a reunirnos todos Para celebrar el día de la independencia ¿verdad? De fiesta De fiesta Ellos sí saben que es fiesta y felices Y pues me gusta que ellos vayan aprendiendo desde chiquitos Pues que la bandera de México Pues también es de ellos ¿verdad que sí? Y ellos felices De hecho en la escuela Lian y a Miguelito le hicieron Le hicieron un evento del día de la herencia hispana Aquí celebran en todo el mes de septiembre la herencia hispana Y ellos felices porque pueden llevar su playera de México O playeras tradicionales Y pues ya hoy fuimos a buscar algunas lucitas así como esta Y están bien bonitas chicas Yo creo que voy a pedir unas en México Allá con mi mamá para que me manden Porque miren están bien bonitas Y la tela súper bonita así de mantita Antes de que lleguemos les voy a mostrar como quedaron los pepinos locos Estuve viendo alguna receta Dije que llevaré, que llevaré Y pues dije voy a llevar unos snacks para comer allá Pero que sean así como tradicionales Estaba viendo gelatinas de mosaicos Pero pues ya era muy tarde Yo ya trabajé en la noche Y por eso ya no pude serlo Por eso hice unos pepinos locos Y pues con los colores de México Ahorita se los voy a mostrar, ok? Miren tienen evento ahí De caballos Toda esta área Tienen muchos eventos de caballos ¿Cuál es esta calle? ¿Cuál es esta calle? Es que aquí en Fort Worth Se acostumbra mucho todo eso De lo vaquero De lo vaquerito, miren Ya llegamos Aquí traemos los pepinos Ya dieron como dos bailadas Lo bueno es que van a llegar bien locos Bien locochones los pepinos Se trata de que sean locochones Y pues ya miren Ya se está haciendo tarde Ya son unas 7.40 Chilis 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 A ver Dana tu outfit Voltealo Miran que bonita mi sobrinita Porque mandan foto Qué bonita Dana ¿Te gustó tu outfit? Sí No sé A media Dijo mi hermana Es menudo No es pozole Ah pozole ¿Ale quiere bajos para matriculares? Bueno eso sí Frijolito Frijolito Miren Miren el frijolito No tienen cuero No tienen cuero Por eso Me estuve preparando una tostada Súper rica Aquí ya la estoy probando Ustedes ¿Qué fueron lo que comieron En este 16 de septiembre? El menudo Pozole Cuéntenme Yo estoy súper feliz Comiendo estos antojitos Un chicharrón preparado Es de mis favoritos Con nopalitos Súper rico Chicas Yo espero que se la hayan pasado Súper bien Con su familia Y pues la botanera No puede faltar Para nosotros Muchas gracias a todos Por haberme acompañado Aquí les estoy Mostrando un poco De cómo nos divertimos Del festejo Del 16 de septiembre Todos aquí juntitos Y lo mejor Que los niños Van aprendiendo Desde chiquitos Todas estas tradiciones Mi cuñado Estuvo repartiendo Algunos bolis De los colores De la bandera También estuvo repartiendo Las banderitas De coco Y pues aquí ya Terminando La cena Muchas gracias Por haberme acompañado En este vlog Espero que este video Les haya gustado Me dejan saber Si ustedes también Celebraron este 16 de septiembre Que comieron Todos esos antojitos mexicanos Yo comí tostadas Comí Unos pepinos locos Que hice También comí ¿Qué más comí chicas? Ah Frijoles a la charra También me comí Poquito Pollo Arroz No hombre Ahora sí me la bañé Y un chicharrón preparado Todo agarré Un poquito Pero de todo agarré Bueno pues nos vemos En un siguiente video Muchas gracias a todos Les mando Besos Abrazos Los quiero mucho Y feliz 16 de septiembre Feliz día de la independencia Y arriba Mi México Lindo y querido Que extraño Espero Algún día volver Con mis niños Para que podamos Celebrar Esta fecha Pues ya allá Como se celebra Tan lindo Bueno pues ya me voy Porque si no No termino Nos vemos en un siguiente video Gracias a todos Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye Bye